Un saludo cordial a todos. Soy el doctor Miguel Ángel Callaná Custodio, director de la Unidad de Ciencias Agropecuarias. La Unidad de Ciencias Agropecuarias, en el próximo examen de admisión, les invita a participar de las maestrías en Ingeniería de Recursos Hídricos, en Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades, en Producción y Sanidad Animal, en Nutrición y Alimentación Animal y en Agroexportación. También les invitamos a formar parte de la mención de doctorados en Ciencias Agropecuarias. La Unidad de Ciencias Agropecuarias es de interés que todos los profesionales de las ciencias agropecuarias estudien y maestrías y doctorados, porque la región y el país necesita de profesionales que conozcan y manejen en profundidad temáticas relacionadas con las principales enfermedades y plagas que afectan a los cultivos en la región, así como las condiciones de la agroecosistema que favorecen su desarrollo. También necesitamos de profesionales que tengan conocimiento en el aprovechamiento de los recursos hídricos, con énfasis en riego, geofísica e hidroinformática. Necesitamos de profesionales que dominen los procesos y el manejo eficiente de la producción animal, nutrición y alimentación práctica de los animales, producción de alimentos balanceados y sanidad animal. Necesitamos de profesionales que conozcan y manejen la productividad, la inocuidad alimentaria, el mercado, la rentabilidad de los mercados, las normas del mercado internacional y que tengan visión empresarial y con dominio en los rubros de producción, industrialización y comercialización. Nuestra unidad tiene docentes de nuestra Universidad Nacional de Trujillo, pero también de invitados nacionales internacionales que son referentes en las instituciones donde laboran. Como unidad, nos esforzamos por la formación integral de nuestros estudiantes, que asegure no solamente el desarrollo de las competencias propias de la profesión, sino de las habilidades socioemocionales que son requeridas para el óptimo desempeño laboral. Los esperamos en el próximo proceso de admisión. ¡Suscríbete al canal!